Pero que mierda me mandas Rodrigo, carajo, ya madura mierda, tienes 20 años y sigues con esto, aparte de lo negro que eres, esto le muestras a una chica y se siente de ti, que pensaría tu mamá si dieras que haces estas mamadas como esta, eres mi amigo y todo, pero no me mandes más estas mierdas.